Buenas tardes. Bueno, las medidas son órdenes que me da el presidente Nicolás Maduro Moros. Voy a leer las órdenes y las voy a comentar. La primera orden. Ejecutar acciones para dar cumplimiento a los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, los cuales regulan y hacen obligatorio el marcaje de precios impresos en los bienes o servicios declarados o no de primera necesidad. Es decir, todos los bienes o servicios llevarán marcado su precio de venta al público, TVP, bien sea impreso por el fabricante o por quien haga la venta final, según sea el caso, quedando prohibido el remarcaje del precio tal y como lo establece la ley. Paso a explicar este punto, esta orden. Todos los bienes deben tener un precio, todos los bienes que se colocan para la venta deben tener un precio marcado. Si es un bien regulado, el marcaje lo debe hacer el fabricante. Y si es un bien que no está regulado, el marcaje lo debe hacer quien lo coloca a la venta. Es decir, cuando llega un pedido a un determinado precio, una mercancía, esta debe ser marcada, si no es regulada. Si es regulada ya viene con el precio marcado. Esta debe ser marcada. Hasta que no se agote esa mercancía de esa factura, no pueden cambiarle el precio porque no pueden remarcar. Esto es para evitar que un producto comprado a un determinado precio se le esté cambiando todos los días el precio. Que en la mañana tenga un precio, que en la tarde tenga otro precio. Que si le ven el aspecto a la persona y entonces le dicen un precio, y entonces el precio no está marcado. Bueno, eso está en la ley. Eso está comprendido, está regulado entre los artículos 45 y el artículo 51. Simplemente le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que ordena la ley. También la ley prohíbe remarcar. O sea, si esto ya tiene un precio, no se puede borrar y poner un precio encima porque queda prohibido. La segunda orden, verificar que todas las personas naturales y jurídicas que posean establecimientos que comercialicen bienes y servicios que se hayan adquirido con divisas autorizadas por la Comisión de Administración de Divisas Cadivi exhiban en su respectivo establecimiento un anuncio visible al público indicando cuáles de los bienes y servicios ofertados en ese comercio fueron adquiridos con divisas autorizadas por Cadivi conforme al artículo 6 de la ley contra ilícitos cambiarios. Esto es algo que está en la ley de ilícitos cambiarios, el artículo número 6. Aquellos comerciantes que tengan productos que han sido adquiridos con divisas de Cadivi deben hacerlo saber. Esto es para evitar que compren a 6.30 y después pongan el precio a cualquier valor, a un valor ilegal. En eso vamos a hacer las inspecciones con la Comisión de Administración Cambiaria Cadivi y otros entes del Estado. Estamos trabajando juntos, estamos revisando los precios y algunas empresas. Nos hemos dado cuenta que hay dos clases de trampas, ahí se hacen dos tipos de trampas. Una trampa es agarrar un producto, por ejemplo, un medicamento, cuyo precio real en el exterior es de 5 dólares. Estoy poniendo un ejemplo, 5 dólares. Pero la empresa que lo va a importar dice que eso cuesta 50 dólares, ¿verdad? Y Cadivi le da 50 dólares. Resulta que hay un diferencial de 45 dólares, ¿verdad? Que ellos agarran ese diferencial y lo colocan en el mercado ilegal. Luego, claro, es un producto que en realidad lo que cuesta 5 dólares ellos lo compran a 50. Luego aquí lo venden con pérdida, lo venden por debajo de lo que lo compraron. Y entonces tampoco declaran impuestos sobre la renta porque declaran pérdida. Son empresas que tienen años declarando pérdida porque están supuestamente teniendo pérdida o aparentemente teniendo pérdida, pero resulta que aquí las ganancias son extremadas. Esto es un tipo de trampa que hemos visto. El otro tipo de trampa es que compran a 6.30, o sea, compran al dólar de Cadivi, pero venden a otro precio. Y entonces ellos reciben sus dólares y todos los meses aumentan el precio. Aumentan el precio en función del dólar ilegal, pero resulta que son empresas que reciben divisas del Estado. Ellos dicen que todavía no las tienen, pero tarde o temprano ellos saben que van a tener esas divisas y cuando Cadivi los liquida, o sea, les da las divisas, ellos no llaman a los consumidores y les dicen bueno, mira, te voy a devolver el dinero que te cobre de más, ¿verdad? No dicen eso. Simplemente se embolsilla en esa diferencia que es bastante grande. Entonces, bueno, esto es importante porque esto es prácticamente la gran parte del mal por el cual estamos pasando, ¿no? Cuyos responsables son empresas tanto de maletín como empresas de concreto y acero, o sea, empresas constituidas como empresas de maletín. Bueno, la orden número tres es coordinar con el Ministerio del Poder Popular, del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, la fiscalización de las empresas del Estado que comercializan bienes o prestan servicio con el propósito de verificar su óptimo funcionamiento para brindar la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Esta mañana estábamos en el Palacio de Miraflores, reunidos en el Ministerio del Poder Popular, del despacho de la presidencia, todo el cuerpo de inspectores, todas las instituciones que tienen que ver con la inspección y ahí una de las conclusiones es el apoyo que se le va a dar al INDEPAVIS para fiscalizar todas las empresas del Estado. Mira, Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario, Conviasa, Conferry, Cidza, los bancos Benetur, los hoteles Benetur, las posadas, los bancos, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, empresas de seguros, seguros Horizonte, seguros La Previsora. Fíjense que las empresas que prestan servicios públicos, los que fueron nacionalizadas, la eléctrica, o sea, Corpoelect, las empresas de agua, las hidrológicas, las empresas que prestan el servicio del aseo urbano, bueno, todas esas empresas que las vamos a también a fiscalizar junto con el cuerpo de inspectores del Ministerio del Poder Popular, del despacho de la presidencia y seguimiento y gestión del gobierno. La orden número cuatro es incorporar el poder popular constituido por movimientos sociales, trabajadores organizados, entre otros movimientos, en especial los estratos medios de la sociedad para fortalecer la alianza cívico-militar en la lucha contra la especulación y el acaparamiento. Esta lucha la estamos dando en una alianza cívico-militar y aquí queremos incorporar en esta alianza a los movimientos populares, pero en especial a los estratos medios, es decir, a la clase media. Nosotros queremos incorporar a la clase media a través de mecanismos como amigos del INDEPAVIS, los amigos del INDEPAVIS serán personas de trayectoria intachable. Ustedes saben que nosotros anulamos todas las credenciales que fueron emitidas por la institución hasta la fecha. Vienen nuevas credenciales de fiscales que serán válidas. Los comerciantes pueden entrar ya a la página web y pueden buscar con la cédula del fiscal, pueden ver su foto. Esto es para evitar una cantidad de fiscales que están, exfiscales que han sido removidos del instituto y que siguen matraqueando por ahí, que no son fiscales reales. Y también, bueno, el tema del seguimiento de lo que es la vigilancia hacia esos fiscales para evitar la corrupción dentro de la institución. Este amigo y amiga del INDEPAVIS será una persona de trayectoria intachable que tendrá una credencial que esa credencial no puede fiscalizar, o sea, con la credencial no puede fiscalizar, pero puede persuadir el comerciante. Él va, las personas, los amigos del INDEPAVIS van a recibir una capacitación de lo que es el manejo de la ley, de la legislación, y si esa persuasión no es efectiva, no puede resolver el problema, va a tener una línea directa con la dirección de fiscalización, con el propio director, y va a salir un fiscal en una moto al lugar donde está el amigo o amiga del INDEPAVIS y ahí va a resolver el problema en sitio. Nosotros esperamos que sean pocos las llamadas, que sea efectiva la palabra porque creemos en el poder de la palabra. Bueno, el mandato 4, la orden 4, la orden número 5, perdón, dice elaborar un plan de reestructuración completa del INDEPAVIS con la finalidad de rescatar su capacidad de proteger al pueblo, declarando la guerra contra la corrupción en el espíritu de hacer la revolución dentro de la revolución. En la orden 6, revisar los procedimientos sancionatorios iniciados de oficio durante las fiscalizaciones llevadas a cabo el último año con el objeto de anular aquellas que se encuentren con vicios por actuación indebida de los funcionarios. Nosotros ya hemos detectado que hay muchísimas actas, procedimientos abiertos con vicios, por ejemplo, no consta en el acta la motivación, no dice por qué, está y bueno, los procedimientos administrativos facultan el presidente de la institución para dejar eso sin efecto anularlo, que no pase a la vía sancionatoria. También, bueno, hemos visto otras irregularidades como iniciar la fiscalización sin la autorización. Ustedes saben que el fiscal debe llevar una providencia, una providencia, una autorización donde aparece el nombre del establecimiento a fiscalizar y el nombre del fiscal, la identificación del fiscal. Ese documento es el que da la autorización de fiscalización. Vimos que muchos procedimientos fueron hechos a la ligera, sin esa autorización, o sea, que salía el fiscal y fiscalizaba a discreción. Eso es indebido, por lo tanto, esos procedimientos de multa van a ser anulados, van a ser revocados, porque está cuestionado la actuación del fiscal. Entonces, esto es una demostración que aquí no hay una intención de ir contra el comercio por ir contra el comercio. Lo que queremos es detener esta reacción en cadena que está llevando el incremento de precios y está afectando el salario de la clase trabajadora, de todos los trabajadores, bien sea de los estratos medios de la población, lo que llaman la clase media, o los obreros, las clases populares. Bueno, por último, desplegar sus operaciones en todo el territorio nacional, haciendo énfasis en el distrito capital y los estados Miranda, Zulia y Táchira. En el estado Miranda, tenemos una coordinación para todo el estado Miranda, estamos abriendo ya y estamos nombrando cuatro coordinadores en el estado Miranda. Uno en la zona metropolitana del estado Miranda, otro en los altos mirandinos, en los valles del Tuy y Guarenas Guatire, y lo que queda hacia el oriente, la zona de oriente. Entonces, ahí vamos a pasar de un coordinador o una coordinadora a cuatro, cuatro coordinaciones. Vamos a fortalecer el trabajo en el estado Miranda, sobre todo porque ahí está el mayor porcentaje de personas de clase media que son víctimas, que son víctimas de la especulación, porque son usuarios, son consumidores, en diferentes servicios, bienes y servicios. Vamos a priorizar algunos frentes como el de los vehículos, el tema del transporte, líneas aéreas, el tema de los centros comerciales, lo que llamamos el comercio concentrado. Son centros comerciales y mercados populares. van a tener prioridad, no sé si lo dije, el tema de las clínicas privadas va a tener prioridad porque no se concibe la forma, los sobreprecios que hay en los medicamentos, sobre todo cómo se facturan los medicamentos en las clínicas, dentro de las clínicas, y los honorarios y los servicios que dan en las clínicas. ya es prácticamente imposible cumplir con los HCM, las pólizas de HCM se han disparado, ya el Estado, el presupuesto en las instituciones no nos alcanza para pagar los HCM porque hay un abuso en ese aspecto y eso va a ser un frente especial dentro de esto. Los estados, bueno, Zulia, se van a abrir dos coordinaciones, actualmente hay una coordinación para todo el Estado y es un Estado que tiene una extensión territorial muy grande y altamente poblado. Entonces ahí vamos a tener dos coordinaciones en el INDEPAVIS. Y por supuesto el Estado Táchira, por lo que significa que es un Estado que está en frontera. Bueno, no queda más que decir, yo cumplo con este mandato que me da el presidente Nicolás Maduro y juro por la memoria de mi Comandante Supremo que esto lo vamos a ejecutar. Muchas gracias. Seguidamente, iniciamos la ronda de preguntas. Agradecemos a los periodistas, sean breves, para darle oportunidad a todos de hacer sus preguntas. Ana Cecilia Mejías, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. ¿Cuáles serían los mecanismos a implementar para combatir la extorsión dentro de las instituciones, específicamente los funcionarios? ¿Cuáles serían las sanciones que se le darán a los comerciantes que incurran en la medida específicamente del marcaje de precio del PVP? ¿Y cuál labor realizarán para evitar la especulación y el acaparamiento del sector de la economía informal? Y otra de las preguntas, ¿cuál es el trabajo o el seguimiento que se le dará una vez que se les otorgue las divisas a los comerciantes? Ok. ¿Tú recogiste las preguntas de todos o esas nada más son las tuyas? Bueno, así rápidamente, ¿no? El tema de los funcionarios, la corrupción de los funcionarios. ¿Saben que la Dirección General de Contrainteligencia Militar está trabajando con nosotros? Para lo que es la detección de la corrupción, de lo que es la matraca y todo esto. O sea que ya se han dado pruebas de la eficiencia de la Dirección General de Contrainteligencia. El tema de las sanciones está en la ley. La ley tiene una sección de sanciones. Fíjense que esto, simplemente le vamos a dar, le vamos a dar el tema del PVP, ¿verdad? El precio de venta al público. Es un tema que está en la ley. Pero cuando nace, cuando pasa la institución del INDECO, el INDEPAVIS, que hay una reforma de la ley, bueno, simplemente no se había cumplido a cabalidad. O sea, no se le había dado cumplimiento estricto a la obligación de colocar el precio. Hay algunas excepciones, pero tienen que estar autorizadas por el Instituto, por el INDEPAVIS. Hay algunas excepciones donde no se pueda hacer el marcaje directamente. Por ejemplo, una prenda íntima, ¿no? Es muy difícil marcar el precio, ¿no? Escribirlo en tinta indeleble, etcétera. Entonces, esas excepciones serán autorizadas. Del resto... Eduardo Samán, presidente del INDEPAVIS, en este relanzamiento de esta institución, donde, entre otras cosas, busca, por supuesto, la verdadera herramienta de protección para el pueblo.